Representantes de iglesias y denominaciones cristianas presentes en Cuba, presidentes de iglesias miembros o no del Consejo de Iglesias, miembros de la Junta de la Comisión Bíblica, debatieron sobre la Biblia y la misión de la Iglesia. Una misión que es directamente orientada hacia la espiritualidad de la nación. Y la Biblia es, vamos a decir, la herramienta, el libro, que nos nutre, porque se trata también de cómo la Biblia es capaz de unirnos, cómo la Biblia es capaz de ser un instrumento de paz, de diálogo, de entendimiento, de comprensión entre un pueblo y entre los pueblos del mundo también. Desde hace más de 40 años trabaja la Comisión Bíblica. Más de 5 millones de Biblias han entrado al país y diversos títulos de literatura religiosa. Y a través de un proyecto de Sociedades Bíblicas Unidas, recibieron los creyentes cubanos en un corto periodo de tiempo un millón de Biblias. En la actualidad se continúan recibiendo este tipo de materiales para la misión de la Iglesia como una expresión más de la libertad religiosa que se vive en Cuba. Desde la década del 60 comienzan a llegar Biblias a Cuba por diversas vías, por lo que afirmamos que el desarrollo y crecimiento de la obra bíblica comenzó en Cuba desde los primeros años de la Revolución. Incluso en momentos complejos en las relaciones en ese periodo. Por supuesto que al principio llegaban en pequeñas cantidades, traídas por hermanos, colportores de diversas latitudes que visitaban el país. Después se prepararon cargas que iban arribando y eran distribuidas entre las iglesias hasta los momentos actuales en que incluso, por petición de la dirección del Consejo de Iglesias de Cuba ante la dirección de nuestro gobierno, se descargaron del pago del impuesto aduanal. En el encuentro se dio a conocer que la comisión cambia su nombre a Sociedad Bíblica Cubana, que reflejará de forma más orgánica su actual funcionamiento y su estructura, muy similar a cualquier sociedad bíblica nacional de nuestra región de las Américas y del mundo. Es maravilloso estar aquí juntos, porque esto es un gran evento para el pueblo de Cuba, de hacer y tener una sociedad bíblica como la continuación de la obra bíblica que ha existido en este país por muchos años, pero ahora que entran en, podemos decir, entran en una era nueva donde se puede incorporar a todas las iglesias en la forma igual. Esto es lo importante. En la cita, la Sociedad Bíblica Cubana envió una Biblia al líder de la Revolución General de Ejército, Raúl Castro, al primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y al presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo. La Sociedad Bíblica Cubana contribuirá al mejoramiento de las relaciones interconfesionales, interdenominacionales, al ser un espacio de encuentro, intercambio y diálogo en torno a la Biblia. Este Lilian González, Canal Cubano de Noticias.